La política neoliberales La política neoliberales Este movimiento es muy importante porque es un espacio en donde el magisterio hace saber al pueblo por la defensa de la educación pública. Entonces, es por eso que estamos aquí manifestándonos. Mira, la violencia es parte del sistema, el sistema que se ha vuelto un sistema ahorita corrupto, imparable ya porque no está coludido el Estado, es parte de la violencia. Entonces, la educación, entre mayor ignorancia, mejor sometimiento, mejor dominación sobre las clases populares. El neoliberalismo está metiéndose aquí en los países de América Latina. Entonces, es el mismo síntoma que se está manifestando. Es la misma pretensión de privatizar a través del neoliberalismo estos sectores, la educación, la salud y todo lo que se pueda privatizar a favor de las grandes corporaciones nacionales e internacionales. No, pues es algo que tiene que ser constitucionalmente, así debe de ser. Entonces, lo que están haciendo ellos es modificar las leyes para que se pueda privatizar la educación. Con el argumento de la autonomía de gestión, entonces, a través de ahí, pues, están metiendo la privatización de la educación. Entonces, yo creo que todos estos proyectos son por una defensa de la educación pública gratuita para el pueblo. Gracias.